Y solo en el mes de junio han aumentado un 4% las víctimas de violencia de género. Terrible. Hay que tener en cuenta que los meses estivales es cuando más tiempo conviven las familias, es cuando más incidentes por violencia de género ocurren. El 6% de las víctimas tiene una orden de protección. Han tenido que abandonar sus hogares 155 mujeres y 55 hijos en estos meses que llevamos del año. Las asociaciones como esta sin ánimo de lucro ofrecen alojamiento y acompañamiento a estas mujeres. Actualmente hay recursos alojativos para cinco plazas. Vienen mujeres derivadas por parte del Cabildo de Gran Canaria. Y hemos conseguido que muchas mujeres sean autónomas al 100%. Entiendo que el valor no es el dato numérico, sino que al menos una, dos, tres, cinco mujeres puedan cambiar su realidad. En esta otra ONG atienden actualmente a 30 mujeres víctimas de violencia machista. Muchas acuden por propia iniciativa. Y también porque derivan del centro de salud, del ayuntamiento. Normalmente llegan con miedo. Tienen el sentimiento de que no las vamos a creer. Algunas llegan hasta aquí incluso sin saber que lo que están sufriendo es violencia. No cuentan ni una situación y no saben si es violencia. Cualquier mujer que se encuentre en una situación de vulnerabilidad o de riesgo, aquí desde la Asociación ATIMujer estamos para atenderla. Tenemos que estar involucrados todos y todas, porque esto es un problema estructural. No es un problema que haya surgido de la nada, que ha existido siempre, pero que en este momento está más visible que nunca.